La literatura argentina sobre Malvinas dialoga con los sentidos comunes en torno a Malvinas y critica y desmonta algunos discursos ligados a lo heroico, al nacionalismo extremo, a una tendencia que hay en la sociedad argentina de apoyar de manera triunfalista alguna causa nacionalista sin que tenga eso a lo mejor un sustento muy importante. Entonces los libros de la literatura argentina son libros que trabajan con la parodia, que trabajan con la ironía, que trabajan con la crítica, con respecto a los discursos, podríamos decir, patrióticos, más fosilizados. Y una cuestión que se ve en los últimos autores de las generaciones más jóvenes es que la temática de Malvinas aparece pero cada vez como más diluida, podríamos decir así. Hay referencias a Malvinas pero desde un imaginario generacional de gente que no ha ido a Malvinas como la mayoría de los argentinos pero que tampoco vivió como protagonista generacional eso. Entonces Malvinas es como una especie de mancha o de figura sobre la que se proyectan muchos temas que tienen que ver con la argentinidad pero de manera un poco borrosa y cada vez más borrosa para el imaginario de los nuevos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!